Hoy tú descubrirás Una emoción que es inigual Te voy a enseñar Algo que a ti te hará cambiar Preparas de empezar Tu nuevo grito de poder Todos lo seguirán A todos vamos a aprender Rock a la medianoche Vamos juntos con el rock Rock a la medianoche Olvida todo lo demás Vamos todos a rockar Rock a la medianoche Juntos con el rock and roll Rock a la medianoche Reutilan todo lo demás Vamos todos a rockar Rock and roll Rock and roll Rock and roll Rock and roll Rock and roll